Segunda presentación, las instituciones de educación superior y otros actores en la investigación y la proyección social en la construcción de resiliencia para la reducción del riesgo. Señor Jesús Ernei Moreno, Red de Universitarios de Latinoamérica y del Caribe, investigando y trabajando en reducción del riesgo de desastres, RedULAC Colombia, médico, maestría en salud pública, más de 40 años de experiencia en planificación, atención e investigación en emergencias y desastres. Profesor titular de la Cátedra de Investigación, Comunidad, Riesgo y Gerencia en Prevención de Desastres. Por favor. Muchas gracias. Como ustedes observan, de una manera muy rápida, pues vamos a hablar sobre las responsabilidades de las instituciones de educación superior y otros actores, pues en la esencia misma de la universidad, que es la formación, la investigación y la proyección social. Comenzaremos planteando de que cualquier cosa que digamos lo decimos haciendo un examen de lo que tanta gente ha propuesto a través del tiempo en estas reuniones tan importantes, a una de las cuales nos vamos a preparar para el próximo año. Cuando se hace un examen de la estrategia de Yokohama desde Yogo, desde Yogo, pues vemos que se destaca la importancia de que necesitamos una actitud más emprendedora en lo que respecta a motivar, a informar a la población. Y esto fundamentalmente enfocado a la problemática de las comunidades locales, es decir, identificar realmente la problemática que existe. Hay una cosa que llama la atención y es los llamados que se hacen, como es este, que aunque yo lo tomo y puede estar ligeramente descontextualizado, nos invita a que trabajemos por una actitud más emprendedora en lo que… Perdón. ¿Esto como que no me funciona o qué? Es necesario, es necesario realmente trabajar en una actitud más emprendedora porque esa actitud depende de nuestra conciencia, de que nosotros realmente identifiquemos. Este término, conciencia, lo he escuchado que se ha repetido en varias oportunidades en este foro y es muy importante que lo tengamos en cuenta. También estuvimos mirando qué decía Yogo respecto a deficiencias y retos y nosotros estamos resaltando al menos eso que ustedes están viendo. Hay retos en la identificación, evaluación de los riesgos, eso tan importante que es gestión de conocimiento y educación y obviamente la reducción de los factores de riesgos subyacentes. Entonces, para nosotros es muy importante reconocer también que hay un objetivo estratégico que tiene que ver con los mecanismos y medios a todo nivel de la comunidad que puedan contribuir a aumentar la resiliencia en las poblaciones. Y ya, pues, qué resiliencia está definido y sobre eso es que nosotros queremos pronunciarnos. Habla de incrementar la capacidad al aprender de desastres pasados a fines de protegerse mejor. Pero hay que aprender de los desastres pasados, pero de aquellos desastres, digamos, locales, porque eso es lo que puede llevar a una mayor sensibilización. También hemos identificado que en el marco de acción de Yogo se habla de estas prioridades de acción, varias. Nosotros estamos resaltando algunas de ellas que consideramos importantes. La identificación, la utilización de los conocimientos y la reducción de factores adyacentes. Yogo también nos habla, entre otras cosas, de estos aspectos. Hay que conocer las amenazas. Hay que conocer las amenazas, así como la evolución de ellas y los factores a corto y largo plazo que pueden ponernos, pues, en este gran peligro. Todo esto lo hemos planteado porque vamos a, ya casi, concluir sobre algo que va a ser, yo diría que relativamente concreto. Nosotros tenemos que hacer una evaluación, analizar, compilar. O sea, esto ya nos lo han dicho desde el marco de acción de Yogo. Y entonces es la hora de actuar. Es la hora realmente de utilizar estos conocimientos, las innovaciones, la educación, para crear una verdadera cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel, pero seguimos insistiendo de hablar del nivel local. Nosotros, entonces, pues, reconocemos que la universidad tiene, pues, cosas que hacer desde hace mucho tiempo. La formación es algo que es supremamente importante. La investigación, esto es supremamente importante, siempre lo hemos hecho. Es conveniente que nosotros trabajemos sobre programas de formación, sobre la enseñanza, pero también es muy importante que trascendamos el ámbito de la universidad y nos proyectemos y que esa investigación realmente se vuelva supremamente útil a las comunidades. Entonces, hay necesidad de fortalecer esa investigación, esa investigación en muchísimos campos, pero una de ellas es en el conocimiento del riesgo, que es algo supremamente importante. Y aquí, entonces, quizás es donde yo más me voy a detener dos minutos. Las instituciones de educación superior, pues, es evidente que tienen una responsabilidad, ya decíamos, de formación, de investigación y de proyección social. Una de las cosas importantes es hablar del conocimiento del riesgo, del riesgo local. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Mucha gente a veces desconfía de unas informaciones traducidas simplemente al campo numérico, cuántos muertos, cuántos heridos. Y entonces, valdría la pena, y esa es nuestra propuesta desde Redulat Colombia y desde la Universidad Tecnológica de Pereira específicamente, de que nosotros investiguemos, que investiguemos en el pasado. Y obviamente que tenemos excelentes inventarios de desastres, en donde nos hablan, como ya les decía, de esos números. Ahora lo que nosotros deseamos es algo así como manejar la posibilidad de tener un aprendizaje emocional, que nos impacte, que no sean simplemente los números, sino que nosotros nos podamos, por decir de alguna manera, recrear con las noticias de estas cosas dolorosas del pasado. Entonces, lo que estamos haciendo es algo que hemos llamado una eneroteca digital, recuperar, y en este caso lo hemos hecho durante 100 años para la ciudad en donde yo vivo, y hemos hecho un software, de tal manera que como a los niños actualmente les gusta mucho el computador, pues en lugar de estar jugando en muchas cosas, de pronto dediquen un ratito a jugar, a saber qué fue lo que pasó en su entorno, en su misma ciudad, en el pasado. Y entonces nosotros vamos a poder, además, intentar darle algunos elementos a los profesores para que esos profesores utilicen adecuadamente esta eneroteca y le impulsen a los niños a descubrir esos riesgos que se han materializado a través de esas emergencias y desastres que han sido registradas en estos periódicos. Y entonces, esos profesores harán preguntas, orientarán, de tal manera que los niños puedan investigar, identificar vulnerabilidades en sus mismos grupos sociales, identificar amenazas y proponer acciones que alimenten ese imaginario sobre la gestión del riesgo. Esperamos que con esto realmente ellos puedan desarrollar conciencia del riesgo si nosotros seguimos la orientación de Paulo Freire, porque entre otras cosas, como ya dijeron aquí, estos niños en muy corto tiempo, nos interesan más los adolescentes, van a ser los presidentes, los ministros, los gobernadores, los líderes comunitarios, los jefes de hogar, tanta gente que hoy día a veces se vuelve insensible frente a esta problemática. Ellos mismos, los mismos niños, van a poder hacer sus propias estadísticas, van a mirar cómo se han comportado en su entorno los diferentes eventos, van a tratar de buscar también información acerca de si esas emergencias han aumentado, han disminuido en general. Esta es una información de los 100 años de trabajo en Pereira, o también van a poder descubrir ellos mismos qué zonas del sitio en donde ellos viven van a ser o están siendo más afectadas por los diferentes. Y entonces, finalmente, esta es la propuesta que nosotros traemos para el nuevo marco, y es las instituciones de educación superior, con la participación de otros actores, deben investigar y generar metodologías, porque esta metodología que estamos presentando es una propuesta, no es que todo el mundo se tenga que meter a ella. A partir de las amenazas y vulnerabilidades, pues serán tomadores de decisiones en el futuro cercano sobre el desarrollo. Muchas gracias. 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 Gracias.